¡Hola a todos y bienvenidos al canal! BepiColombo es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Japonesa, cuya finalidad es estudiar el planeta Mercurio. Su viaje comenzó en el 2018 y le llevará nada más y nada menos que 7 años a alcanzar su ansiado destino. Mientras tanto nos va regalando importantes hitos. Hace poco, tal y como podréis ver en este vídeo, sobrevoló la Tierra y nos dejó unas imágenes impresionantes. Pero es que, antes de alcanzar Mercurio, recibirá impulso gravitacional de Venus en dos ocasiones. Y la primera de ellas ya está aquí, el próximo 15 de octubre, tal y como os explicamos en este vídeo. Después orbitará 6 veces al planeta Mercurio antes de alcanzar su órbita de estudio. Está compuesto por dos satélites que llevarán a cabo intensas investigaciones. Desde la composición interna y externa de nuestro vecino, tiempo, investigarán un impacto de una antigua nave de la NASA para conocer material fresco de debajo de la superficie e incluso corroborarán alguna de las teorías de Einstein gracias a la órbita de nuestro pequeño vecino. Esta ocasión sobre volar Venus es aprovechable también para tomar datos de nuestro planeta hermano y, quién sabe, si quizá obtener alguno de nuevo sobre la existencia de biomarcadores en la atmósfera de Venus. Esperamos que os interese y os guste este vídeo y aprendáis un poquito más del trabajo que hace nuestra Agencia Espacial Europea, la ESA. Cualquier cosa que me queráis comentar, dejadlo abajo en los comentarios. Tenéis una descripción de la misión en la descripción del vídeo. Y sin más, me despido, animaros a suscribiros. Un afectuoso saludo y hasta otra. Adiós. Y sin más, me despido, animaros a suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!